Pero antes voy a dar una respuesta muy puntual a algunas de las reflexiones que se hicieron en esta mesa diciendo lo siguiente, efectivamente el compromiso no solamente tiene que ser por parte de esta comisión para mejorar los instrumentos jurídicos que están vinculados con el tema de violencia o el suicidio. Eso lo estamos haciendo y evidentemente tendremos los resultados muy pronto con la participación de ustedes. Entonces, nosotros creemos que esta instancia también tiene que ser promotora o darle seguimiento, promotora de políticas públicas y darle seguimiento como aquí se propuso, no solamente a las políticas públicas sino también a una serie de recomendaciones que están vinculadas con el tema de género. Esa es parte de la misión que tenemos y lo vamos a asumir claramente. Y decirles que efectivamente el tema del presupuesto es un tema fundamental y es con el tema del presupuesto que se respete para que esas políticas públicas sean efectivas, que no se desvíen los presupuestos que fueron aprobados específicamente para algunas actividades como es el caso de propiedad, que también podría señalar otros casos, que no solamente es propiedad, sino que se han dejado de utilizar los recursos para los que fueron definidos por este órgano legislativo. Es nuestra potestad y vamos a hacer un esfuerzo muy importante para que en este presupuesto tengamos la capacidad de incidir plenamente en qué tipo de políticas públicas queremos apuntalar, que efectivamente se etiqueten claramente los presupuestos y que nosotros seamos garantes de la aplicación adecuada de los mismos. El tema de los refugios de mujeres nos parece que es un tema muy importante. En su momento apoyamos claramente a Wendy, que es la representante y presidenta de la red de refugios en el país y asumimos una posición clara, evidentemente, en contra de la afectación presupuestal que se hicieron, porque es una mala señal cuando uno de los problemas más importantes en este país es el problema de la violencia, de la inseguridad y particularmente la violencia y el feminicidio que estamos viviendo las mujeres de este país. Entonces, esto lo quiero dejar muy claro, porque justamente dentro de nuestra ruta de trabajo tenemos la siguiente propuesta. Bueno, la primera propuesta que les hacemos, muy puntual, es la conformación y sesión y propuesta de trabajo por grupo. Queremos que empecemos a reunirnos. Cada uno de los grupos, o sea, cada uno de ustedes se inscribió en alguna mesa. O sea, necesitamos ya darle seguimiento a sus propuestas, que podamos hacer reuniones de grupo y plenarias cada tres meses sobre cada una de estas mesas. Y hacerlas aquí, ustedes pueden disponer de espacios para que podamos darle seguimiento a las propuestas en cada una de estas mesas y obviamente estarán ustedes permanentemente comunicados con los responsables de las mesas que ya señalamos para cada una de las leyes que se están evaluando. La segunda ruta es la reunión que tenemos pendiente con los fiscales, que ya hicimos la propuesta ante la Comisión de Justicia, que nos parece fundamental. Y no es con el ánimo de hacer, no solamente expresar todas nuestras preocupaciones, sino fundamentalmente buscar las mejores prácticas para que realmente podamos avanzar en el tema de la violencia contra las mujeres y el feminicidio. Entonces, sí nos interesa mucho esta reunión y desde luego están totalmente, cordialmente invitados todos. También nos parece muy importante tener una reunión con la Secretaría de Seguridad Pública a nivel nacional, porque también, bueno, aquí ya se señaló que los primeros respondientes están participando justamente en este proceso y que de mucho depende su actuación en lograr una sentencia condenatoria. Entonces, nos parece que es muy importante esta reunión y no solamente ver el tema de qué medidas se están tomando, sino saber claramente cuáles son las políticas de prevención que se están adoptando desde esta Secretaría, que además tiene en sus atribuciones toda la política de prevención del delito. Entonces, ahí vamos a tener una reunión. Y tercero que me parece fundamental y que es el motivo principal, lo tercero que me parece fundamental es la realización de una Conferencia Nacional de Legisladoras, que vamos, estamos proponiendo que esta Conferencia Nacional de Legisladoras de Organizaciones de la Sociedad Civil se realice no solamente con las legisladoras federales, sino nos parece que tenemos ya que llegar a un nivel de coordinación con las legisladoras locales. Justamente porque muchos de estos temas se dirimen a nivel estatal, esa es la jurisdicción donde se resuelven muchos de estos casos, y necesitamos establecer una ruta de trabajo común con las legisladoras locales, evidentemente con el ánimo de fortalecer nuestras propuestas para este problema tan grave que tenemos las mujeres con la violencia. Y aquí, en esta Conferencia Nacional, que hemos valorado, que estamos construyendo sobre ella, que nos parece fundamental, tiene que darse justamente en los tiempos donde se va a presentar el presupuesto y que nosotros tengamos la capacidad de incidir en este presupuesto para fortalecer las políticas públicas correspondientes. Lo que nos interesa tratar en esta Conferencia Nacional de Legisladoras y Organizaciones de la Sociedad Civil en quienes creemos profundamente en su trabajo, que han colocado la agenda, que han complementado mucho el trabajo, han complementado el trabajo que le corresponde al Estado, pero en algunos casos están haciendo un trabajo propio que el Estado no está realizando. Entonces, ahí lo que queremos es tratar el tema de la violencia contra las mujeres en específico, el tema de los derechos humanos, que nos parece fundamental, y darle seguimiento justamente a este tipo de recomendaciones y que tengan una respuesta por parte del Estado mexicano. Y el tercer punto es muy específico, es hacer una evaluación de cómo ha evolucionado el presupuesto para las mujeres en estos temas y que podamos tener la suficiente fuerza para hacer una propuesta en específico que sea contemplada en el presupuesto de Egresos 2020. No nos vamos a quedar impávidas esperando a ver si cambia o no el presupuesto. Nos parece que esto es un elemento que tenemos que empujar juntas con ustedes, con los integrantes de este Consejo Constitutivo, pero también con otras organizaciones que han sido afectadas justamente por este presupuesto. Están invitadas a este evento también quienes fueron afectadas justamente con el tema de proquidad. Las consejeras del Instituto de Mujeres también estarían en la de los refugios. Es decir, queremos hacer un planteamiento integral para este tema. Y bueno, las instancias infantiles también, nos parece que también es un tema muy importante para quienes valoramos profundamente la necesidad de lograr la autonomía para las mujeres, además de tutelar el interés general de la niñez, nos parece que también es un tema fundamental. Entonces, para evitar justamente que ocurra, que nos presenten un presupuesto donde no están integrados nuestros planteamientos, estamos haciendo esta propuesta de hacer una conferencia nacional de legisladoras y organizaciones de la sociedad civil contra la violencia por los derechos humanos que hace el presupuesto 2020. Esa es la convocatoria grande que vamos a hacer. Vamos a invitar a muchísimas mujeres. Y bueno, la fecha que está planteada es el 11 de septiembre de este año, evidentemente. El 11 de septiembre estaríamos aquí haciendo un esfuerzo muy grande para que estén el mayor número de legisladoras de todos los estados. Ahora bien, también, evidentemente de aquí he anotado cada una de sus propuestas que me parecen muy importantes. Decirles que vamos a tener, también vamos a buscar una reunión con la Secretaría de Gobernación, con Inmujeres, con Conavim, para ver cuáles son las propuestas de políticas públicas que están afrontalando y que también nosotras como Consejo, o nosotros y nosotras como Consejo, podamos impulsar estas políticas públicas en que se reflejen en el presupuesto 2020. Y bueno, decirles también que hay pendiente una reunión que me parece fundamental, que es la presentación del diagnóstico sobre el tipo penal de feminicidio en México, en cada una de las entidades cómo está funcionando, cuál es el tipo penal. Y la idea es invitarlas a esta presentación del diagnóstico y que escuchen cuál es el tratamiento que se está haciendo para que también forme parte de las propuestas que se van a presentar en la Conferencia Nacional de Legisladores. Y necesitamos hacer este mecanismo de coordinación permanente con los legisladores. Y decirles que evidentemente estamos totalmente con la disposición de asistir a las reuniones que sean necesarias con las compañeras de los diferentes estados para que podamos promover algunas acciones, iniciativas, dar seguimiento a temas, nos parece muy importante. Estamos aquí justamente para trabajar de la mano con la sociedad civil, con las mujeres, para que logremos mejores condiciones para nosotras como mujeres que hoy lamentablemente ser mujer se ha convertido en un riesgo. Y también tenemos un foro para impulsar la Ley General para la Prevención, Atención, Investigación, Sanción y Erradicación de los Feminicidios en México para poder llegar a una ley sobre este tema. Y también en su momento se les va a decir cuándo se va a realizar el foro para que ustedes lo tengan en la agenda. Les vamos a mandar esta ruta de trabajo para que estemos todas muy pendientes y decirles que evidentemente creo que podemos avanzar antes de estas reuniones con algunos temas que podrían ser motivo de puntos de acuerdo importantes que evidentemente tendríamos que verlo ya en su momento cuando acudan a una comparecencia quienes tienen la responsabilidad de estos temas. Bueno, me parece fundamental el tema de la certificación de quienes están hoy que tienen alguna competencia en el proceso penal por los temas de violencia y de feminicidio. Me parece que esto es fundamental y que podríamos avanzar haciendo una propuesta al respecto. Y también, bueno, evidentemente dentro de las valoraciones que vamos a hacer a la ley tenemos que ver claramente cómo vamos a manejar el tema de violencia institucional, que es una de las grandes violencias que se han incrementado en el país en muchísimos temas y bueno, ahí nos parece que también es muy importante. Y bueno, pues básicamente todos los temas que ustedes señalaron serían elementos que podemos incluir en las diferentes leyes que vamos a analizar y que vamos a concretar para presentarse en el próximo periodo de sesiones acompañados de un presupuesto, pero esto también depende de la fuerza que cada una de nosotras imprimamos, el apoyo de nuestras propias organizaciones, yo también tengo organizaciones mujeres, para que realmente tengamos la condición de fuerza y que nos permita que se vea reflejada en el presupuesto 2002. Y decirles que evidentemente aquí hacer un comentario sobre el tema de las poblaciones callejeras vamos a seguir insistiendo en que se dictamine, nosotros hicimos una ley justamente para que tengan acceso a todos sus derechos y a las políticas públicas, seguridad social, a las poblaciones callejeras y bueno, estamos impulsando, estamos presionando para que ya se dictamine la condición de gobernación y que podamos garantizar el derecho a estas poblaciones y además quiero hacer un reconocimiento a esta organización que se llama El Caracol que de manera increíble pues ha estado apoyando a mujeres y hombres que están en situación de calle y también decirles que en el tema de mujeres rurales nos parece que es fundamental que aterricemos en esos espacios. Son espacios pues que lamentablemente las mujeres pues tienen un esquema de desigualdad muy grande yo creo que son las mujeres que más desigualdad viven en este país porque además son mujeres que ni siquiera tienen acceso a cada uno de sus derechos. Recientemente estuvimos en Chapingo con algunas organizaciones industriales donde hicimos una propuesta porque vamos a firmar un convenio con Chapingo para que podamos hacer una capacitación para las mujeres para el conocimiento de sus derechos en estas zonas, en las zonas rurales y en las zonas indígenas. Me parece que tenemos como obligación no solamente reconocer a las mujeres en su participación política sino tenemos que hacer un enorme esfuerzo para que todas las mujeres conozcan bien sus derechos y puedan ejercerlos plenamente. Entonces, sí tenemos una propuesta de Chapingo para hacer este convenio y empezar una ruta de capacitación y decirles también que si tenemos propuestas en materia de traducción del delito tenemos una muy buena relación con la Secretaría de Seguridad Pública y bueno, atiendo por ejemplo lo que comentó la doctora Ana Castilla Suárez ella está presentando un curso de capacitación justamente para la certificación de los funcionarios de las autoridades del Ministerio Público en concreto, de los policías nosotros podemos también incidir en este tipo de propuestas. Entonces, lo hacemos con muchísimo gusto y sí decirles que les mandamos la ruta de trabajo bueno, nada más entonces les mandaríamos la ruta de trabajo y sí queremos pedirles que nos fortalezcan en la convocatoria de la Conferencia Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil contra la Violencia por los Derechos Humanos, por supuesto que vayan haciendo sus propuestas en específico, elaboradas para que podamos avanzar y poder tener los instrumentos necesarios para poder aportar en este tema como Consejo Constitucional. Si tú querías hacer algo más... Ok, adelante, mira, y también tiene la doctora Julián un comentario al respecto.